Creación de tercera puerta con sierra de sable A la hora de realizar la maniobra de creación de tercera puerta, tendremos en cuenta varios aspectos. Principalmente, donde se encuentra la boca de llenado de combustible. Si el lateral donde tenemos que actuar es donde se encuentra el depósito, nos asomaremos al paso de rueda. Si no vemos tubos, tendremos que hacer un mayor énfasis en el destapizado interior, comprobando que los tubos no pasen por el lateral que vamos a cortar. En este caso, al no tener el depósito en el lateral en el que vamos a trabajar, usaremos la sierra de sable. Lo primero que haremos será eliminar la puerta delantera con las técnicas anteriormente mencionadas. Comprobaremos que no abre y procederemos a abrirla y retirarla para que no moleste. Sin ejercer movimientos bruscos, ataremos la puerta con el ratchet a la parte delantera. Una vez realizada esta maniobra, ya tendremos una posible vía de extracción de la víctima urgente. Antes de empezar a cortar, procederemos a quitar los guarnecidos interiores, cortaremos el cinturón y marcaremos los cortes, evitando los posibles peligros que nos podemos encontrar. Para esta maniobra usaremos una cuchilla larga, por eso es muy importante marcar por dónde vamos a hacer el corte, ya que ésta podría chocar con los asientos. Una vez marcado, cortaremos el pilar B por la parte superior e inferior. La dirección de la sierra de sable será de dentro a fuera, ya que cuando se termina el corte es difícil controlar la sierra. Después, siguiendo la marca desde el pilar C, se hará un corte en ángulo. Cuando ya hemos realizado los cortes, se quedarán unas zonas muy afiladas que deberemos cubrir con protectores. En caso de no tener, podremos usar las alfombrillas como medio de fortuna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.